Canal de Congreso, el Canal de la Unión, presenta Bueno, primero partiríamos desde el punto de vista de qué significa el tema GLOF para México y para nivel internacional GLOF es precisamente una asociación donde participamos legisladores a nivel internacional y en cada país donde tienen establecidos sus capítulos nos dedicamos a hacer un consenso en materia legislativa ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas tenemos que respetar la autonomía de los países pero eso no está peleado con lograr consensos y en los países como México, que México es uno de los punteros en materia legislativa pues coadyuvamos o sumamos esfuerzos con otros países que precisamente podrían tomar parte de la experiencia de lo que es México A nosotros nos da mucho orgullo que podamos lograr temas como la ley en cambio climático estar trabajando ahorita en un tema de materia forestal pero también poder compartir porque bueno, el tema del cambio climático no es un tema que distinga fronteras no es un tema que solo tenga que ver con territorio de un país y sea ajeno al otro es un tema que compartimos el mismo mundo es un tema que hoy en día tenemos problemas de cambio de clima tenemos diferentes fenómenos que se han presentado que han afectado severamente a la ciudadanía sequías en lugares donde teníamos agua, agua donde hay exceso de lluvias en temporadas donde no se registraban huracanes, tsunamis y bueno, hoy en día como ciudadanos de este planeta tenemos que tener planes integrales donde tengamos conciencia, donde tengamos acciones en conjunto y lo que consigue GLOF o lo que persigue GLOF en esta cumbre internacional hoy en día como anfitrión México es precisamente coadyuvar con una invitación a 100 países entre los cuales ya veamos un buen número de países 86 hasta ahorita confirmados en donde precisamente asistimos un promedio de 500 legisladores donde precisamente tendremos un diálogo sobre diferentes mesas de trabajo en las cuales tomaremos un acuerdo en conjunto fijaremos metas en conjunto para irnos precisamente en los convenios que vamos a tratar en Lima y en París en los siguientes años El tema de Ríos es un punto, es un parteaguas en el tema de la evaluación que daremos de los acuerdos que tuvimos en la primera cumbre lo que hoy en día, por ejemplo México, pues tenemos un sistema hasta hoy que nos permite cambiar a las cámaras en algunos otros países no son legisladores que han estado en muchas legislaturas por el tema de reelección y eso nos permite a sacar, a evaluar los acuerdos que hemos tenido qué metas se han cumplido, cuáles han sido efectivos, cuáles se van a refrendar también nos permite hacer una evaluación en materia de inversión económica porque también este es un tema que tiene que ver con políticas internacionales con fondos internacionales, con países o organismos como Banco Mundial que precisamente tiene políticas enfocadas al desarrollo humano pero con miras a inversiones en áreas sustentables a la cuestión de bajar las emisiones de efecto invernadero a la reforestación en este factor lo cual pues hoy en día haremos la evaluación de los mismos y también tomaremos un documento base después de exponer cada país, después de exponer las mesas de trabajo en los diferentes tres días que vamos a tener reuniones para poder sacar un documento macro para hacer la evaluación de los acuerdos de río y también para tomar nuevos acuerdos en relación a lo que estamos viviendo Sin duda alguna aquí contamos todos lo que platicábamos inicialmente el tema del cambio climático no distingue fronteras todos estamos dentro del mismo planeta y al final de cuentas si haríamos la evaluación de los mayores generadores de gases de efecto invernadero pues estaría precisamente los países desarrollados en este tenor de industria como es China, como es Estados Unidos donde al final de cuentas si evaluamos lo que cada quien contribuye en el tema de gases pues México es uno digamos de los de menor producción de gases más que esto no signifique parte de su compromiso de la disminución del mismo, implementar políticas públicas la cuestión de presupuestos una agenda verde que la llevamos por parte de nuestro presidente Enrique Peña Nieto las acciones que tenemos como congresistas de la evaluación de presupuestos transversales donde se atienden cada uno de los ejes el tema del cambio climático y el tema de la conservación de nuestro entorno son temas que tienen que ser compartidos con los demás países podemos hacer el esfuerzo países como México, como Latinoamérica pero si al final de cuentas no hay una suma también de voluntades como países tan importantes como Estados Unidos y China pues al final de cuentas no estamos haciendo un trabajo en conjunto yo veo hoy en día y ya con el anexo y confirmación de estos países que podremos seguir trabajando con un tema que se lleva mucho tiempo trabajando donde también hay cierta conciencia de lo que se esperaba que sucediera en muchos años hoy son fenómenos latentes el deshielo de los árticos elevar el nivel de mar precisamente hoy en día en las zonas costeras los desbordamientos de los ríos y tenemos fenómenos desgraciadamente que hoy en día está sufriendo la tierra yo creo que eso todavía nos pone en una etapa con mayor alerta, con mayor apremio para poder lograr acuerdos pero no solo quedarnos en el tema del papel sino poderlos llevar en efectivo adquirir compromisos y ahí es donde entra el papel del legislador respetando la autonomía de cada uno de los países pero se firman los convenios internacionales se sacan los acuerdos en las cumbres se sacan políticas públicas para inversión de fondos y también lo más importante se adquiere un compromiso dentro de la misma en el caso particular México trae compromisos muy firmes de disminuciones de gases de ciertas acciones que se han tomado por parte de nuestro gobierno y en el caso de Estados Unidos y de Japón y China también tendremos la postura de ellos respecto a los compromisos ya adquiridos también sabemos que hay situaciones que difieren según cada uno de los países pero tenemos que ir a un compromiso conjunto que es precisamente el cuidado del planeta las acciones que tenemos que tomar en relación a los hechos que hoy en día están sucediendo y las políticas que tenemos que diseñar en una forma generalizada en todos los países precisamente hay muchos países de África los cuales pues se han estado trabajando con sus políticas pues tenemos nuestro presidente Kloff que es precisamente el continente africano y entre los cuales pues hemos visto muchísimos avances dentro de su propia normatividad lo que nos dan los marcos normativos de cada país es lo que nos permite regir y también condicionar en los factores de producción de empresas de iniciativa privada de factor social los cuales pues al final de cuentas si no están regulados nos permiten actuar en cualquier manera si hoy en día sacamos un proyectos de estructuras legales que nos dan un marco que cuide el entorno que tengamos una responsabilidad social dentro de las propias empresas con el tema de la contaminación y también poder abatir esas afectaciones de alguna manera pues al final de cuentas vamos todos circulando en el mismo campo bueno dentro de los marcos que en México es parte de sus convenios parte de las acciones la evaluación de lo que nosotros hemos comprometido como vamos en el desarrollo sabemos que también venimos de un cambio de gobierno los cuales hoy en día traemos una agenda verde con mayor importancia por parte del presidente yo creo que también un tema fundamental es las reformas constitucionales que hemos tenido un tema fundamental para hoy en día es el tema de la apertura de los sectores energéticos a la empresa privada donde al final de cuentas hoy en día la normatividad tiene que ser en una forma digamos responsable tanto del sector empresarial como del sector privado del sector social México tiene mucho por avanzar y ha sido un actor fundamental y yo comentaba que dentro de las acciones que nosotros hemos reflejado del interior de México hacia el exterior hacia otros países nos permiten también poder coadyuvar con otras naciones para los temas legislativos pero que no podemos abandonar un tema importantísimo que es el tema de digamos de la célula donde inicia y quien tiene el contacto directo con la ciudadanía con el ciudadano que es precisamente el tema desde los municipios el tema desde las legislaciones y grados de injerencia que tienen las normatividades estatales y a su vez también nosotros marcamos las directrices en forma de leyes pero es el ejecutivo por parte de las dependencias federales quien tiene la obligación de supervisar que estas se lleven a cabo de que contemos con los elementos necesarios para tener las políticas y la revisión de las mismas en su caso sancionar pero que es un esquema que tenemos que seguir trabajando desde el exterior en las cumbres como hoy en día se presente y la importancia de la cumbre que hoy en día determina también acciones en conjunto pero México seguir trabajando dentro de su proceso interno dentro de su armonización legal dentro de las facultades que nos señalan la propia ley en cada una de las dependencias para que desde los ayuntamientos se tome conciencia desde el otorgamiento de un uso de suelo el cambio del mismo vertimiento de aguas el tema de construcciones hay una serie de facultades que tienen los gobiernos municipales que tienen que estar armonizados con la normatividad federal y bueno se está respetando el grado de competencia tanto de los gobiernos estatales como de los gobiernos federales así como del gobierno municipal pero yo creo que es un reto todavía que tenemos de seguir trabajando yo te diría que llevamos mucho avance pero bueno lo que necesitaríamos es disminuirlo a cero sabemos que hay un compromiso muy grande por nuestro país de la disminución de emisión a la atmósfera pero todos los días podemos hacer algo nuevo canal del congreso el canal de la unión presentó de la unión Gracias por ver el video.